Entonces, Yahvé me dijo, ¿Esos huesos son todo el pueblo de Israel? Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se perdió nuestra esperanza, El fin ha llegado para nosotros, por eso, anúnciales esta palabra, Yo, Yahvé, voy a abrir sus tumbas, pueblo mío, los haré salir de sus tumbas, Y los llevaré de nuevo a la tierra de Israel, Ustedes sabrán que yo soy Yahvé, cuando abra sus tumbas, pueblo mío, y los haga salir, Infundiré mi espíritu en ustedes, y volverán a vivir, Y los estableceré sobre su tierra, y ustedes entonces sabrán, Que yo, Yahvé, digo y pongo por obra. El Señor siempre cumple sus promesas, Hoy le puedes sacarte de tu tumba, Clama esa promesa, y deja que el Espíritu llene tu vida, Sacie tu sed, te envuelva con su poder, Que transforme y purifique tu corazón, Ven Espíritu Santo, desciende y llénanos, Haznos salir de nuestras tumbas, Y limpia nuestro interior. Ven Espíritu de Dios, Sobre mí, Sobre mí, Ven Espíritu de Dios, Sobre mí, Sobre mí, Y lléname, Derrámate, Sobre mí, Señor, Inunda, Todo mi ser, Tócame, Con tu Espíritu, Que quiero, Inundarme, Inundarme de tu amor, Ven Espíritu de Dios, Sobre mí, Sobre mí, Ven Espíritu de Dios, Sobre mí, Y lléname, Dame tu promesa Señor, desciende sobre mí Límpiame con tu Espíritu, transforma y purifica mi interior Ven Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí Ven Espíritu de Dios sobre mí y lléname Envía desde lo alto Señor, tu promesa sobre mí Saca con tu Espíritu, lo que no sea tuyo, que habite en mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí Ven Espíritu de Dios sobre mí y lléname Los vacíos que hay en mi familia Señor, esa falta de amor, esa falta de un Dios que esté con nosotros Esa falta de saber que tú nos amas Señor, que tú estás en nuestras vidas Ven Señor con ese Espíritu, enséñanos a sentirnos amados, acertitos gozosos de que tú nos amas Señor Ven con ese Espíritu, ven con ese Espíritu Santo, transforma mi vida, transforma mi familia Derramate con tu poder Señor, a nos salir a nuestras tumbas, a nos salir victoriosos Y en estos huesos secos Señor, recado de nosotros Estos huesos secos que están secos por la tristeza, por la amargura, por la soledad Por no tener quien nos diga que nos ama Señor, ven Espíritu Santo y derramate En forma de amor, de paz y de poder Señor Ven Espíritu Santo, transforma hoy mi vida, hazla nueva, hazla diferente Quiero surgir Señor, como tú surgiste un día de tu tumba Quiero surgir Señor, como tú surgiste, victorioso Ven Espíritu Santo, envolvernos con tu poder Desciende en este momento, con toda tu fuerza, con todo tu amor Hoy lo esperamos todo de ti Señor Jesús Hoy necesitamos todo de ti Señor Ven Espíritu Santo, llena los corazones más solos, más tristes Más afligidos, llena mi vida Señor, darle un rumbo Pon en mí Señor, palabras para poder dar a mi familia Para poder darme Señor Ven y fortalece mis manos ya cansados Mis labios que ya no oran Ven Señor Jesús con tu Espíritu Ven Señor y renueva Todo mi ser Todo mi interior Ven a mi familia Toma desde el más pequeño hasta el más grande Infunde en ellos el poder de tu Espíritu Santo Creo en ti Señor Y creo que lo puedes hacer Y por eso clamo a ese Espíritu Santo Por eso clamo Señor, por justicia Por eso clamo Señor, por amor Por eso te clamo a ti Señor Dios Todopoderoso Que tu promesa se cumpla hoy en mi vida Y en la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando Que tu poder descienda Ven Señor Jesús Ven Señor Que tu gloria Señor resplandezca En estos momentos Porque tú eres grande y poderoso Señor Gracias Señor Jesús A ti la gloria La honra Y el poder por siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video